La unión de estrategias entre Gobernación de Antioquia, la Uniremington, el municipio y las empresas descentralizadas de Urrao dieron espacio para contribuir al bienestar animal, en especial de aquellos que han trabajado junto con los habitantes de estas regiones para garantizar la movilidad y el desarrollo económico y productivo. El mensaje que queremos dejar para el corregimiento de la encarnación es el de una sola salud, es decir, si nuestros animales de compañía, si nuestros animales de producción, equinos, bovinos, perros, gatos, están sanos, están bien cuidados, bien tenidos, nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros papás también van a estar sanos. Ese es el mensaje que queremos dejar el día de hoy, por eso es importante ser responsables con los planes sanitarios de los animales con los que convivimos. Es muy importante toda la labor que se desempeña, tanto por la parte administrativa como nosotros, como universidad y los estudiantes que participan en el semillero, porque es precisamente eso, traer el bienestar a los animales y a las personas que tienen estos equinos como su sustento, como su fuente de ingresos para su hogar. Darles habitualmente atención genera un cierto proceso que aporta la paz y seguridad en ellos. A su vez, los procesos de apoyo, acompañamiento y atención facilitan la coexistencia de humanos y animales vitales en estas zonas. Estamos con el semillero Equimet apoyando en la parte de salud y revisión ontológica a todos los equinos que están trayendo a la zona. Hasta el momento vamos con 60 animales atendidos, desparasitación, vitaminización, evaluación clínica, evaluación reproductiva también. Y principalmente, digamos que el enfoque que quisimos hacer para esta comunidad, debido a los problemas o el censo que se hizo previo a la jornada, es el abordaje y el manejo odontológico de los animales. Estaremos también en el mes de octubre en el municipio de Baurrao tres días esterilizando perros y gatos para evitar nacimientos indeseados, para evitar abandonos, evitar maltrato. Entonces, también los esperamos en el mes de octubre para esta actividad. Los equinos atendidos fueron 88 las mascotas que recibieron la vacuna antirrábica 16, un número importante atendidos por profesionales que mejoran su bienestar.